... ...Objetivo... ...pica con armamento pesado... ...distancia 800 metros cuando se encuentra a la altura de la Casa Blanca... ...introduce 65 clic arriba... ...deriva cero... ...observador preparado... ...la misión de hoy consiste en infiltrarnos... ...y ocupar una posición de tiro... ...para dar seguridad y apoyo... ...a una unidad de asalto... ...nuestro principal modo de inserción es... ...a través de un salto paraguidista nocturno... ...una vez llegado al suelo... ...iniciaríamos el momento de aproximación... ...hasta un punto de reunión sobre el objetivo... ...en este punto de reunión... ...el equipo prepararía el material necesario... ...para ocupar la posición de tiro final... ...desde la cual... ...apoyaríamos el avance... ...del equipo de asalto. ...